Estas son las historias de la madrugada La aparatosa volcadura de un automóvil se rextró en el periférico ecológico a la altura de la colonia San Ángel El percance se presentó cuando el conductor de un vehículo tipo sedán perdió el control del automóvil y chocó contra una lámpara de alumbrado público, la cual derribó La colisión proyectó el vehículo hacia el carril de extrema derecha donde se realizan las obras de colocación de concreto hidráulico lo que ocasionó la volcadura del automóvil Momentos después del percance, el hombre huyó y dejó abandonado el automóvil siniestrado Más tarde llegó un taxi y sus ocupantes extrajeron los artículos y documentos que había en el interior para luego retirarse del lugar Elementos de la Dirección de Seguridad Vial del Estado llegaron para tomar conocimiento del accidente dar inicio a las diligencias de ley y asegurar el automóvil el cual presentaba indicios del posible estado de embriaguez del conductor